Y a propósito de la captura de dos mujeres señaladas de drogar y hurtar a sus víctimas en el barrio El Poblado, las autoridades anunciaron refuerzos en ese sector. Las campañas se centran en el autocuidado en los establecimientos nocturnos. Según las autoridades, en lo que va del año se han registrado 1.396 comparendos por infringir el Código de Policía en la Comunidad 14 de Medellín, sumado a los casos de extorsión y drogadicción, por lo que la policía refuerza la seguridad en el sector en compañía de la Secretaría de Seguridad. Tener un encerramiento y poder actuar frente a la comisión o cuando se presente algún delito, poder tener una reacción. Dispositivos tecnológicos, puntos fijos y móviles de seguridad instalados en las zonas más críticas han logrado mitigar los delitos en el sector. Los comerciantes dicen haber evidenciado los resultados. No han vuelto a haber robos, la seguridad está muy bien, los comerciantes estamos aliados entre todos, tenemos una red de comunicación directa con la policía y nos ha ido bastante bien. Gracias a las estrategias de seguridad por parte de la policía, en los últimos ocho meses no se registran hurtos en el sector de Provenza. Por su parte, los comerciantes aseguran que han aumentado sus ingresos. A toda hora ves cuadrantes por toda la cuadra, es muy pendiente también de que no haya prostitución en el sector, que eso nos ha encantado y a los clientes también les encanta y también el tema de indigencia. A propósito del cumplimiento de regulaciones en lo que lleva del año, 24 establecimientos en el poblado han sido cerrados. A su vez se han registrado 171 comparendos por consumo de licor en espacios públicos, 247 por porte de sustancias prohibidas y 37 riñas. ¡Gracias!